¿Cómo los ve? ¿Qué les aconsejó? No les he aconsejado nada porque creo que es muy importante que ellos vayan encontrando su propio camino pero estamos aquí para apoyarlos, para aplaudirles y para estar con ellos y ya que veamos qué es lo que hacen, si me preguntan, con mucho gusto les voy a decir algo Si no me preguntan, no les voy a decir nada Imagínense que les gustara o les pidieran que usted fuera su manager sabiendo todo Lo que pasa es que a mí no me gusta ser manager Tuve una oportunidad de ser manager con RBD durante muchos años pero en realidad no es mi trabajo Digo, no quiero decir que el manager no sea creativo pero el manager se encarga de cosas, de otro tipo de cosas y a mí me gusta más encargarme de la parte creativa Diseñar un show, se los diseño con mucho gusto Pedro, te pregunto, ¿cómo veías a RBD? Pues mira, yo creo que lo están haciendo bien La audiencia lo ha aceptado así Han dicho que está perfecto, están cantando y Poncho pues sigue haciendo su... Bueno, ahorita está dedicado a sus hijos porque he visto fotos de él con sus hijos y su trabajo está creando una carrera bien importante no solamente en México, sino a nivel internacional entonces merece todo mi respeto ¿Te imaginabas que iba a ser este boom? ¿El recuento? Sí, sí porque fue un fenómeno social fue un fenómeno que rebasó fronteras no se ha podido repetir en ninguna parte del mundo o sea, no lo hemos logrado o sea, lograr es eso que ellos que logramos, no ellos sino logramos todo un gran equipo creativo y una plataforma como lo fue Televisa en su momento que era una plataforma gigantesca para la exposición porque acuérdate que no había redes sociales entonces el crecimiento fue exponencial y tocó se convirtió en un reflejo de lo que los chicos querían ver en la pantalla en ese momento Bueno, ni la original siquiera logró eso no, porque la original se queda más regional en la zona de Argentina y en algunos países, incluyendo Israel, creo pero se quedó corto y ellos, la planeación que hizo Cris Morena que definitivamente es la gran creadora de este concepto yo lo que hice fue, digamos, amplificarlo y volverlo un poquito más global pero la creadora del concepto fue ella Bueno, porque tenías ya experiencia Sí, ya había trabajado con cosas de jóvenes, clase 406 ya veníamos con un proyecto pero siento que perdón, se me fue la pregunta ahorita Sí, que tú ya venías con ese handicap de conocer un poquito Sí, pero me hiciste una pregunta anterior que no te alcancé a responder, ¿o sí? Sí, sí ¿Sí? Ok Es que me perdí Yo creo mucho el carisma de los chicos El carisma de los chicos el carisma de los personajes y la libertad con la que trabajaron O sea, yo tenía dos directores en ese momento Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo que los dejaban libres Entonces, ¿había un libreto? Sí, sí había un libreto y había que cumplir pero tenía la libertad de improvisar, de jugar Como chavos Como chavos Entonces, eso sucede y eso se ve y eso te da una cosa muy fresca cosa que no se logró en otros productos posteriores Pedro, ¿y ahora tú cómo podrías intervenir? ¿O has sido invitado de alguna forma a participar en esta gira? En este proyecto de la gira, no Como invitado, no Digo, como participante creativo, no Pero como invitado, sí Obviamente me van a invitar a alguno de los shows Todavía no sé cuál Creo que a lo mejor, no sé Alguno de los shows en México No, ahorita no pienso salir fuera Brasil me encantaría ir, pero no voy a ir Porque Brasil me encanta Pero ahorita en este momento no Estoy trabajando en otros conceptos Pero, la verdad, la están rompiendo Increíble ¿Te gusta de ver el documental? Sí, sí, eso está guardado ahí en una gaveta Difícil ¿Te vas a meter todo? Bueno, ¿te gustaría meter todo? Porque claro Porque hubo muchas cosas No, es que tengo material Unos materiales increíbles De lo que pasó cuando ellos eran chicos Cuando ellos estaban viviendo el fenómeno Ahorita es otra cosa Ahorita van a filmar, obviamente, lo que está pasando Y su alegría, y su entusiasmo Pero el back Lo que sucedió en ese momento atrás Pues no ¿Cuántos derechos los tiene Televisa? ¿Es por eso que no están? No, no, los derechos son Bueno, los derechos tendrían que verse entre Televisa Los venues La parte musical Los propios chicos Los representantes ahorita de los chicos No sé O sea, demasiada gente Demasiada gente involucrada Y para mí Lo más importante Era dárselo a la audiencia No era un tema No es un tema Comercial Para mí no era un tema comercial Para mí era un tema De cerrar un ciclo Ojalá hiciste la entrevista Bueno, y ya por último Y ya que acabar ¿Qué consejo? Yo sé que no te lo han pedido Pero ¿Qué consejo le darías a Emi Y a Val Ahora Pues en este lanzamiento En este debate? Mira, lo que pasa es que las carreras Las carreras musicales o artísticas Necesitan de dos elementos Súper importantes Uno es la tolerancia Y el otro es la paciencia Tienes que tener mucha tolerancia Y tienes que ser muy paciente ¿Qué te pareció la entrevista de Ana Con Joaquín López Obrador? Pues la verdad A mí me conmovió mucho Todo lo que dijo Sobre mi persona Porque sé que lo dice con el corazón O sea, sé que lo dice de verdad O sea, no lo dice por un compromiso Porque no existe ninguno Si lo está diciendo Es porque ella lo siente así Ya le escribí Y le di las gracias Muchas gracias Que tengan muy bien Gracias, hasta luego Gracias Gracias Gracias